Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Llegamos a otra hora de el té con Falinda006. Es donde yo me sento, hablo como normalmente estoy en la vida real. Real, real. Perdón, que estoy viendo la computadora. Hoy es un día especial porque le voy a contestar a Suhaibiem. Por fin, Suhaibie, te voy a contestar tu pregunta que me hiciste hace como muchos, muchos, muchos meses. Entonces, le dejo un mensajito Suhaibiem en mi video de mis experiencias en Japón, parte 3, tren y metro. Y me dice, jajajajaja, que gracioso siempre la amabilidad mexicana, ¿no? Y otra vez la diferencia cultural. Gracias por tus videos muy informativos y entretenidos. Por cierto, se anueve a tu canal y me dio curiosidad cómo fue que te interesaste en las culturas asiáticas y cómo conociste a tu novio. Bueno, como conocí a mi novio, creo que ya les hice un video así súper grandote, entonces está. ¿Cómo me interesan las culturas asiáticas? Creo que fue algo sin darme cuenta. Ah, miren, aquí está mi té. Por cierto, no les dije mi té hoy es este. Ya les hice un video y luego se los subo de cómo hacer este tipo de té. Ok, entonces esta pregunta me la hizo Suhaibie. ¿Cómo me interesan las culturas asiáticas? Es una buena pregunta. Y si tú no me la preguntabas, yo creo que jamás me la hubiera preguntado yo. Creo que fue sin querer desde que era muy, muy niña. Y me gustó muchas cosas acerca de Asia. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una caricatura que estaba padrísima, que era acerca de reciclado y utilizaban latas y cartones y cartulinas. Y cosas que ya no servían para hacer cosas nuevas. Que se llamaba Lopo y Conta. Y estaba increíble. Y yo me acuerdo que también era como muy padre ver todo lo que hacían. Y yo intentaba hacerlo con las latas que dejaban y con los cartones y todo eso. Y también había otra caricatura que me gustaba mucho. Se llamaba... ¿Cómo se llama esta caricatura? Ah, la palabra china es. La palabra china es, yo me acuerdo que luego me ponía con papeles reñes de colores a tratar de hacer la palabra china, ¿no? Me acuerdo que escribía muchas veces caballo. Caballo, caballo, caballo. Que me acuerdo que era más... No me acuerdo si... No sé si pronuncio bien o no. Estoy trabajando en mi chino, lo siento. Que empecé a crecer con esas cositas de las caricaturas. Después me empezó a interesar cualquier documental que veía que era de China, de Japón o de Corea. Me sentaba y me lo echaba todo. Desde que era niña. Después ya crecí más y siempre me gustaron mucho los canales culturales de todo tipo de cultura. Me interesaba saber todo, todo. Me sentaba y me echaba los super, super programas de National Graphic. Programas así de este tipo, ¿no? Documentales acerca de cultura. Y a mi hermano le gustaban mucho los documentales de historia. Besitos, mi hermano. Y entonces a él como que le gustaba mucho. A mí al principio no. Y después ya empezábamos como a verlos juntos, ¿no? Y era de que nosotros no teníamos cable. Entonces en ese tiempo nosotros veíamos el Canal 11. Que era donde era como más cultural y más así. Entonces nos echábamos toda la programación del 11. Y también me acuerdo que veíamos Karitele, ¿no? Y ahí salía como Sailor Moon y salían los caballos del Zodíaco y todo eso. Era muy padre, la verdad. Empezamos a ver estas caricaturas y después yo como que me empecé a ir más por el lado del anime. Me gustó mucho el anime. Me encantó Samurai X. Yo amaba a Rooney Kenshi. Y era... Era... Es... Es... Nadie se le compara todavía. Ah, por Dios. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Y me gustó mucho. Y entonces, sí, sí. Como que empecé a ver más cositas. Y después... Primero digamos que fue así como... Como Japón. Y luego fue China. Porque mi hermano se empezó a interesar mucho en Kung Fu. Y luego lo invitaron al Año Nuevo Chino. Que fue un Año Nuevo Chino del Gallo. De hace ya mucho, mucho tiempo. Como, ¿qué será? Ya tiene mucho el Año del Gallo. La primera vez que fuimos a un Año Nuevo Chino en la Ciudad de México. Que es increíble. Y si tienen la oportunidad, vayan, sin dudarlo. Vayan, 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 vayan. Porque se pone fantástico. Es como muy padre. Y después, mi hermano estaba en Kung Fu. Y yo me metí a la prepa. Y en la prepa yo quería... Tenía 16 años. Y yo quería empezar a estudiar danza árabe. Pero pues no había así como que suficiente recurso para estudiarlo. Entonces, en la preparatoria te daban como opciones deportivas. Y entonces yo me metí a... Me metí a todo. Es que soy muy hiperactiva. Entonces tengo que hacer muchas cosas. Porque si no me aburro. Y si nada más estoy con una cosa, así como que me aburro, me aburro. O sea, si tengo que hacer una cosa y terminarla un día. La hago, pero la dejo un poquito de descanso. Me voy, hago otras cosas y regreso. Y así porque no me puedo concentrar bien. Como que siento que mi cerebro empieza a bloquearse. Entonces siempre he sido así desde niña. Y me metí a muchas cosas en la preparatoria. Estuve en... Aparte de la clase de educación física que te daban en la prepa. Me metí al equipo de voleibol. Nos traían por todas las preparatorias de la UNAM. En campeonatos de voleibol. Y me metí a karate. Y también era como que nos traían en diferentes prepas. Vamos a la prepa 7, a la prepa 1, a la prepa 5, a la prepa 2. Era para torneos. Estuve como dos años en karate y gané una medalla. Pero por katas. No fue por combate. Y en combate yo la verdad era pesiana. Pero en katas sí tenía buena memoria. Gané una medalla de bronce. Y así como que no, cosas no súper huevos. Mi hermano sí era súper irrespetos. Porque él nada más le faltaba cinta negra. Una cinta negra para hacer como la súper, súper máster de Kung Fu. Y mi prepa fue como muy saludable todo. Mis amigas, yo las amo mucho porque secundaria, primaria y kindergarten fueron mis traumas. Luego les cuento por qué, pero fueron mis traumas. Y la prepa fue increíble. Fue como que la mejor experiencia y la mejor etapa de mi vida. Me gustó mucho. Qué rico té. Quiero probar. Bueno, entonces me gustó mucho y yo lo disfruté muchísimo. En la prepa tuve un novio. Dos. Un novio en la prepa y luego otro novio. Fuera de la prepa porque mi primer novio y único novio en la prepa. No aguantaba verlo en la prepa. En 17 años tuve otro novio, pero fuera. No fue de nada serio. O sea, novios de manita sudada y así. Ya tenía como algo atrás, ¿no? Me lastimaron mucho. Me engañaron. Así, era muy niña. ¿Cómo es posible que los niños sean tan crueles? No lo sé. Bueno, no era niña. Era muy joven. Y eran muy crueles y me engañaron y... Y así. Como que muchas cosas feas. No sé por qué. Yo sé que hay mexicanos que son muy lindos. Y me consta. Yo conozco muchos mexicanos y muchos otros extranjeros que son muy lindos con sus novias. Porque tenemos mucho el cliché de que decimos los mexicanos todos son iguales. Y te engañan y te ponen el cuerno y todo. No. Yo conozco algunos que no. A mí no me tocó un hombre bueno. Mexicano. Pero si me hubiera tocado, pues, obviamente me hubiera quedado con una persona que me quisiera mucho, ¿no? Pero no. Entonces, me lastimaron mucho. Y realmente mi primer, mi primer novio fue cuando yo tenía 18. Entonces fuimos a un viaje con unos amigos que ahora ya no son como mis amigos porque al final resultó que a uno de mis mejores amigos yo le gustaba y la amistad como que se terminó. Entonces, no, no está padre. Bueno, eso es aquí. Otra historia. Y después fuimos a este viaje y yo conocí al japonés. Se llama Jun Takaku. Y él estuvo mucho tiempo conmigo, fueron cinco años de relación, cinco años en los que aprendí muchas cosas acerca de muchas cosas sobre Asia. Yo fui a vivir un tiempo con él cuando tenía 20 años. Hice mis estudios a un lado. Estuve trabajando mucho, 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 mucho y ahorrando mucho para poder ir. Y él también, mi novio, me ayudó. Pero ahorré mucho. Yo tuve varios trabajos para pagarme mi pasaporte, para pagarme otras cosas. Al final, bueno, mi mamá también me ayudó. Porque al principio ya no quería que fuera y después ya me ayudó. Fue una experiencia muy padre. Yo creo que si yo nunca hubiera tenido a Jun como novio, yo creo que a lo mejor mi relación con Li, que es mi novio chino actual, no sería como es. Es muy padre, es muy fácil. Es muy, muy, muy padre porque, no lo sé, creo que tienen similitudes entre asiáticos, hay ciertas similitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, la hora de comer es muy parecida, la hora de comer. Los pensamientos algunos son como, no digo que todos iguales, ¿no? Pero muy similares, como honrando a sus ancestros o muchas cosas como muy parecidas. Entonces, a mí ya no me cuesta tanto trabajo. También me puse a estudiar mucho sobre las culturas asiáticas. No crea que nada más mi novio ya. No, me puse en lo que estudiaba inglés, estudiaba japonés por mi cuenta y andaba en lo de danzar. Entonces, siempre he sido una persona muy, 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 muy hiperactiva. Muy hiperactiva, demasiado hiperactiva. Y ustedes lo ven en mis canales, en, bueno, en mi canal, porque ya hice, te hice el otro porque tampoco podía controlarlo. Entonces, era mucho. Entonces, los uní todos. Por eso ven muchas cosas en mi canal. En mi canal, en mi Facebook, en mi otra página. Entonces, soy una persona muy hiperactiva. Y me gusta, cuando no sé, me siento muy, muy bien. Estudié mucho sobre Asia, no nada más sobre Japón, también sobre China y sobre Corea. Las diferencias, porque por ejemplo, en danzar conocí a una coreana. Pero a mí me gustó Corea desde como la secundaria, más o menos, cuando empecé a ver los doramas que pasaban en televisión abierta como 34. Y mi primer película coreana que me gustó fue una que se llama Camino a Casa, que la pasan muy seguido todavía en Canal 11. Es increíble. Es una película súper padre que se la recomiendo al mil por mil. Y te deja muchas cosas, te enseña muchas cosas para que tú lo puedas reflejar en tu vida. Al principio mi familia quizá no entendía mi locura por Asia, pero al final ellos también terminaron aceptándola. Y es muy padre porque, por ejemplo, ya no es tan difícil que ellos comprendan algunas costumbres, ¿no? O algunas cosas que son diferentes entre culturas asiáticas y México. Entonces ellos son más abiertos. Y antes era como que un poco más difícil porque sí mi hermana, o sea, mi hermana hasta la fecha me dice friki. Sí, mi hermana hasta la fecha me dice tú y tú friki, no sé qué. Y yo, ay, sí, güey, está bien, no te preocupes. Y me dice cosas así, pero yo sé que luego lo dice nada más para jugar, ¿no? Por broma. Y yo lo quiero mucho. Todos los quiero mucho. Muchas cosas de tipo asiáticas ya como que ya no se les hacen tan extrañas a ellos. Y es muy padre que tu familia también te apoye en este tipo de cosas. Y en todo lo que haces, ¿no? Sí, y después ya conocí a mi novio chino para... Como que habrá sido como un año después de que terminé con mi novio japonés. Él quería regresar conmigo, pero ya no se podía. Ya era como que... ya era como demasiado, ¿no? Ya habíamos dado como que todo. Él ya había dado todo de él y yo había dado todo de mí. Y ya no podemos regresar. Entonces, conocí a Li. No lo busqué, no me fui. O sea, se los juro que fue bien raro porque ninguno de mis dos novios los busqué. Pero... pero pasó. Así, entonces sí, tampoco lo busqué. No busqué ni a mi ex novio japonés. No busqué a mi novio actual. Las culturas me gustan. Me gusta aprender todo. Muchos de ustedes ya saben que son maestras de inglés. Y antes de venirme para acá, para Chihuahua, estaba en la Ciudad de México y estaba dando clases de danza árabe. Entonces, sí. Entonces, siempre me ha interesado mucho culturas así como... Aparte de culturas asiáticas, también me gusta compartir mucho mi cultura. Compartir mucho lo que somos. Sentirnos orgullosos de que somos mexicanos. De lo que tenemos. Ay, ¿por qué te pones así? Llaman 15 minutos. De lo que tenemos. De lo que somos. De nuestras raíces, tradiciones. De nuestra cultura. Si alguien te pregunta de fuera, ¿qué significan los colores de tu bandera? O, ¿qué significa el águila de tu bandera? O, ¿quién es tal persona? ¿Quién es Pancho Villa? Porque, por ejemplo, a mí muchas veces Lee me pregunta cosas. Que estamos por aquí por Chihuahua y me dice, ¿quién es este Pancho Villa? Porque luego dice, en la muerte de Pancho Villa. Y dice, ¿quién es Pancho Villa? Él no sabe. Porque sí vino aquí y estudió, pero él no estudió historia. Él estudió comercio. Entonces, hay que saber muchas cosas también de tu país. Para que tú puedas compartirlas con otras personas. Y saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Espero que te haya contestado tu pregunta, Suhae. Ya es muy largo el video. Lo subiré hoy mismo. Bye. ¿Qué es que te dé, matá, ne? Bye, bye. ¿Qué es que te preguntaban cómo era el té? Son estas bolitas. Y se transforman en estas hojas. Se expanden. Muy rico. Bueno, ahora sí ya me voy. Bye, bye.